Ella es María y era buena para estudiar, siempre estaba en el cuadro de honor. Sin embargo, por falta de dinero dejó la escuela para ayudarle a su mamá. Pero hoy, ya le cambió la vida. Consiguió una beca y regresó a su escuela. Con el gobierno del presidente Fox, más de 6 millones de niños y jóvenes, como María, tienen la oportunidad de seguir estudiando. Un logro más de nuestra democracia. Juntos, construyendo un México fuerte. ¡Honor oportunidades para todos! Gobierno de la República ¡Gracias!